¡Feliz Navidad! Damas y caballeros, Ergo Films y a ritmo de Bohemia se pusieron de gala para hacer un programa especial navideño este 25 de diciembre. O sea, no se lo pierdan porque estamos de lujo. ¡La Big Man Chas de México nos va a cantar! ¡Feliz Navidad! ¡Puncho Quisiera! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos a gozar todos en un episodio especial navideño! Así que tenemos una cita, pase la voz, porque esta Navidad la tenemos que pasar a ritmo de Bohemia. Claro que sí, no se lo pueden perder. Es un programa que hicimos solamente para ustedes, con mucho corazón aquí en la Ritmo de Bohemia. Un programa hecho con mucho, 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 mucho corazón. No se lo pierdan, por favor, porque vamos a tener un ambiente familiar, musical, y vamos a emocionarnos y a reírnos mucho. ¡Feliz Navidad! Programa navideño de ritmo de Bohemia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Aquí nos vemos en el ritmo de Bohemia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!